¡Sí! dijo el jefe. ¿Qué pasó? Pero... Sí. Sí. Es que imagínense que ahora esta señora dice que es como todo el trabajo. Sí. Es que cualquier trabajo se ve fácil. Ella solo va manejando o solo va despachando. ¿Y eso? ¿Qué es el DJ? ¿Y eso? Y eso no es nada. Ese dinero que ganas lo tienes que volver a invertir. O sea, lo que queda todo. Básicamente así es. Sí, porque... Tienes que invertirlo de vuelta. Porque yo, por ejemplo, vendí bastante para 24, pero igual yo tengo que volver a invertir para tener... ¿Qué es el otro? El 2031. ¿La ganancia? No, hasta el 31 voy a ver yo ganancias. Ajá. No, y fíjate que vaya, por ejemplo, así como esa gente que aproveche, por ejemplo, aprovecha de esas temporadas. Vaya vos con tu venta, cada quien con sus diferentes ventas. Ah, gracias a la niña Blanquita que estaba diciendo ahí en el video. Ah, ahorita estaba viendo yo también. Que me vinieran a comprar. Gracias por la publicidad, niña Blanquita. Sí, ahí estaba diciendo. Y vi que había hecho ella una gran olla de pozole. Pozole creo que era, ¿verdad? Y pupusas. Así que saluditos ahí para la niña Blanquita, verdú, que es súper fiel a nosotros. Por ejemplo, la niña Blanquita dijo que ella pozole creo que iba a ser para Macebuena. Pozole. Yo creo que eso sí lo he escuchado en el canal. Es rico. Hay gente que sepa en el relleno. Hay gente que trae el maíz en el cielo. Es que nos hizo Yanixan. Ajá. La mayoría de gente que va a separar va a echar un pan de relleno, que es lo más. Eso, básicamente. Aquí hubo una de los panes de relleno. Pero fíjense que le digo a mi mami que yo para el 31 quiero hacer un lomo. El relleno. El de Gerson o el de la... El suyo, jamás. Solo todo. Este tiene más carne. Mi mami dice que hasta el 31 va a hacer panes porque va a estar ahí a Pirulo. No, no. No, el 31. Porque esta vez tacos hicieron eso. El 31 aquí prácticamente no va a pasar nada. Entonces vamos a buscar. Yo el 31 voy a hacer mi pan de relleno. Un lomo relleno. Ay. Cuántas veces le digo a la cosa que me he hecho. Yo quedé decepcionado. ¿Y vos qué hiciste, Cindy? Dice supuestamente panes rellenos. Y a la hora solo me comí uno yo para el almuerzo. Y Miner no quiso comer. Cuando llegué yo como a las 12 me puse a calentar y todo. Toda la vida de comida estaba allá. Pero es terrible entonces. Porque en todas formas mi papi, la Claudia, mi mami y yo vamos a comer aquí en la casa. No, pero fíjate que yo siento que así como para el 31 igual. Es bueno. El año pasado sucedió algo así. Me acuerdo yo de lo de la comida. Sí, que estaban diciendo que todos iban a unirse para comer todos aquí. No, y aparte que uno el primero, por ejemplo. Uno anda todo agregante, como que medio solo querés como... No, pero al final uno siempre hace comida como para que le sobre. Ajá, para que te sobre ahí recalentado. Uno está acostumbrado que para el siguiente día es recalentado. Ay, sí, porque ayer me comí unos recalentados tan ricos. Bueno, ayer que me levanté, ayer que me levanté a las 10 y media, solo me levanté a tomar café y agarré un pan. Y yo a las 10 y media. ¿A las 11? ¿Ella también me lo dice que se iba a levantar? Ajá, como a las 10, vaya, como a las 12 y media, tampoco te las alabas. No, eran las 11 ya porque ella dijo que a las 12 se venían y ya no faltaba mucho. Si no, revisen el teléfono, ahí está la llamada, ahí se ve. A las 10 y 26 me estaba levantando y yo hice piñón. ¿Cómo por eso? Como a las 10 y media fuera. Vaya, pues sí, va. Entonces yo me levanté, me comí mi pancito porque dije yo, no, me lo merezco. Dije yo, levantarme esta hora, nunca me he levantado a esa hora, dije yo. Y ayer me acosté a las 2 de la mañana. Me lo merezco, dije yo. Como, mire, la teta se levantó porque tal vez este bichito lo despertó. No, 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 mire, la teta se levantó porque tenía que dar. Y yo, ¿a quién le he levantado? Ajá. ¿A quién? Yo a mi abierto. Sí, porque yo, por ejemplo, me levanté a las 9, yo sentí que dormí bien rico. Como no hay a quién estar atendiendo ni nada. Sí, claro. Porque, por ejemplo, un maino, si le da hambre, él se levanta, calienta la comida, come ya. Galán, así va. Ajá, no está muy bien. Qué bárbara. Como este, que a las 4 de la mañana anda de pie ya el cipote. Como él que duerme temprano, quiere que todo el mundo se levante temprano. Pero él que era pelado también él. Vaya, imagínate, si yo hubiera tenido un cipote como él, yo me hubiera tenido que levantar a la hora que él se levanta. Porque yo que yo estuviera con los ojos así todos puestos en el sueño. Lo que sentí yo es que no molestó mucho porque no estaba así fuerte el sol. Porque a mí me queda mal, porque más cuando abro las puertas, todo el sol. Ajá. ¿Te sientes perro en el sueño? Sí, no, ayer. Estaba como algo nublado, ¿verdad? En la mañana. Y medio, medio como nublado. Sí, como a las 10 me levanté, 10 llaves. Ajá, me desperté, ajá. Me vinieron a despertar, se me habían estado llamar y llamar y llamar y llamar. Y yo no había sentido. Me vinieron a despertar porque el cipote te estaba de hablar y vos no le oías. Y fue que vos me hablaste, ajá. Ajá, sí, sí. Y esta cosa andaba ahí que ella le llamaba a uno, ella le llamaba a otro. Ella le llamaba a otro, ella le llamaba a otro. Y no había fila. Y quizás le habían dicho, quizás que le iban a entrar en la casa y le dijeron que no. Ay, ¿qué hiciste? Las hay que mirar, pero sé qué. ¿Por qué me dijiste que sí? Sí, 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 vaya, vaya. Porque yo me había esperanzado que me iba a ganar. ¿Y cómo buscaba un viajero a medianoche? Ah, ayer, es peor, ayer igual. Yo la voy a dejar si usted quiere, pero no quiso. O sea, también como ella no quiere. Sí, en dos la desparece, ¿cuánto? Y al final, ¿a qué es lo que se fue? Me voy a dejar ir a... No, allí me dieron ray. ¿A quién le dieron? Pero sí, se iba a ir a pie. Ah, sí, sí me iba a ir caminando. Rápido voy a llegar, Kenny. En eso le tiraron unos muertos. Allá por los potreros, fuera, esperando que le den el paso para allá. Así como caminando, ¿qué? Yo no me iba a ir por aquí. Y así me iba a ir recto. Recto, ah, sí, es que sí. Y es que está recto, sí, no me montaba. Ah. Así fue la receta, en el caminando. O sea, ¿qué? No, es que si los carros pasan por allá, por allá, tranquila gente. No, pero como en moto, aquí sí se puede, pero de la carro. Y así como en los que, 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 alguien te aseguró de que tuvo, tenía que estar, si los carros quedaban parados, esperando, ella iba a esperar que los carros. Diablo. Sí, va a venir rápido. ¿Qué pasa? Ey, niño, estamos grabando. Damianchi. Saludos, bendiciones. Saludos, bendiciones. Ah, sí, es pícaro. Saludos, bendiciones. Pues sí, Kenny Fenix. ¿Y usted no fue a Río ayer? Sí, bien, sí. Es que Nelson me iba a venir a traer porque como se le llama la moto, me dijo en que se le no va a ir a traer, me dijo, vaya, le dije yo, y lo esperé, va así. Y ya después me dijo, no, me dijo, mejor caminar, ¿por qué? Porque la bicicleta me dijo, este, es de otra persona, me dijo, si no venimos de arriba a la boca, piérame. A Vaya le dije yo, y vino, mirá vos, Cavalita ahí, Cavalita ahí por la cantina, y incluso, este, llegué yo, y ahí estaba él. Y caballito, nada más que llego ahí, venía Fidel y me dice, me pare, me dice, para arriba, va a Chile, le digo yo. Entonces me dijo, él, pájense con él, me dijo, porque yo veo como le hago para irme. Y me dice, me monté en la moto y me vuelvo, de ahí se fue caminando, de regreso para arriba. Y ya llegó más tarde, ¿ya? Sí, lástima. Ay, yo decía, si, además 25 es así, le dije. ¿Por qué? Porque a mí me gusta más como descansar, o sea, estar en la casa que andar para arriba, porque viene uno más cansado. Y aquí además crees que yo como, vaya, como dormimos.